¿Cómo se suman? ¿Hay tiempo de sumarse? ¿No? ¿Ya hay un cupo que está cubierto? Contanos un poquito. Bien, en cuanto a lo que son las becas Progresar, va a cerrar el cupo ahora a las 23.59, o sea que hasta la noche hay tiempo de inscribirse, así que quienes tengan los requisitos, quienes tengan el tiempo todavía, que vayan y se inscriban. En cambio, para Manuel Belgrano ya está cerrado el cupo, ya hay un número de renovación, o sea, hay una cantidad nueva de... ¿Es automático eso? Sí, eso es automático, ya tienen todos los... O sea, si vos seguís cumpliendo con los requisitos directamente, te podés seguir sumando este año también. Exactamente, ahora vamos a escuchar a Victoria Carrizo Prado, quien es la Secretaria de Asuntos Estudiantiles del Rectorado, que nos va a hablar más sobre estas dos becas y sobre también la importancia que tienen las becas en el estudiante, que es, bueno, ella nos va a comentar lo necesario que es para el estudiante, no solo en este tiempo de crisis, sino en general, que son recursos muy importantes. Así que escuchamos a Victoria y después comentamos un poquito más. Dale. Coméntame primero cómo se encuentra la situación principalmente de las becas Progresar. Bueno, en lo que es becas Progresar, hoy tenemos el último día de inscripciones, hasta las 23.59, eso es para no colgarse, y ya hemos certificado desde acá de la universidad, ha hecho su certificación académica a un primero y un segundo lote, esperaremos a que nos manden, calculo que dos lotes más, para que los estudiantes luego de eso tengan su etapa de reclamos. Bien, ¿y cómo se encuentra también otra beca con la que cuenta la universidad, que es la beca Manuel Belgrano? ¿Y cuáles son sus características para que los y las estudiantes entiendan cómo es este tipo de beca? Bueno, principalmente, bueno, lo que tenemos que destacar es que ya tenemos los resultados de los renovantes de la beca Manuel Belgrano, que en total tenemos 370 renovantes acá en nuestra universidad, no solo en capital, sino también en sedes y delegaciones, y bueno, estamos esperando los resultados de los nuevos postulantes, de los chicos que están ingresando a nuestra universidad, como así también, chicos, que estos años han empezado a cumplir los requisitos, chicos, de años más avanzados, ¿no? Principalmente esta es una beca de carreras estratégicas que ayuda muchísimo al desarrollo de nuestro país y también al desarrollo de nuestras universidades. Los estudiantes becarios de la beca Manuel Belgrano tienen que tener en cuenta de que este año es obligatorio el artículo 24 de su reglamento, en donde ellos tienen que desarrollar actividades institucionales, académicas, extensionistas, dentro de nuestro ámbito universitario. Son 5 horas semanales que ellos tienen que desempeñarse, así que nosotros desde la Secretaría vamos a estar planteando distintas actividades para que ellos se puedan sumar. Como así también, si ellos forman parte de algún proyecto de extensión, de algún proyecto de investigación, también se los puede certificar, mientras ellos traigan este certificado de que forman parte de un proyecto que está en desarrollo 2024, ¿no? Destacar principalmente que estas becas nos acompañan y nos ayudan muchísimo a lo que es el trayecto universitario, el trayecto estudiantil. En esta situación de crisis que estamos teniendo en el país, es muy importante tener este acompañamiento de las becas, a pesar de que se haya demorado un poco para los estudiantes, es muy importante este acompañamiento económico, porque hoy un estudiante no le queda de otra que salir a trabajar para poder solventar sus gastos, una hoja impresa a 150 pesos, ¿quién puede imprimir un apunte en esta situación? Así que para nosotros las becas son muy importantes para el desarrollo estudiantil. Perfecto, escuchamos a Victoria Carrizo Prado, comentando... La Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Exactamente, lo importante es este número de 370 renovantes que hay para la beca Manuel Belgrano, y bueno, a la espera de nuevos ingresantes que son, valga la redundancia, los ingresantes que entraron a la universidad este año, que esto se va a dar en un tiempo más adelante, como así también con las becas Progresar. Ella hablaba de este aliciente económico, ¿no?, que es fundamental también para esta época de crisis en la que, bueno, todos vivimos, especialmente, bueno, también en el sistema universitario, ¿no? Claro, me acuerdo cuando hablábamos con Lucía y Uriel, que son compañeros de GEMA al principio, ellos también tenían la beca Progresar, tenían ayuda familiar, y decían cómo la beca es una ayuda importante, porque hay veces que no llegan a fin de mes y... Es un respiro al bolsillo. Sí, no te escucho, GEMA, a ver. ¿Ahí está? Ahí estamos. A ver, sí. Es un respiro al bolsillo. Absolutamente. Es, digamos, tratar de que la carga se haga más amena, por ejemplo, qué sé yo, a veces, de la experiencia capaz de Lucía y Uriel, como decía Juan, compañeros míos, la plata que le mandaban sus padres, bueno, destinada exclusivamente capaz a, digamos, al departamento, a la casa, a, digamos, a sustentarse y Progresar, por ejemplo, capaz en apuntes, en la impresión de apuntes. Claro, una fotocopia a 150 pesos, imagínate. Claro, entonces es algo que realmente... De pronto no tenés acceso a todo virtual, ¿sí? Una fotocopia necesitas, unos apuntes, bueno, eso es como para ayudar, en definitiva, ¿no? Que siempre viene bien. Gracias, Juan. De nada, y reiterar, bueno, esto que en junio, a fines de junio, se van a pagar lo que es el retroactivo de abril y mayo, y de ahí en adelante ya se empezará a pagar mensualmente, todos los meses el pago del Progresar y de Manuel Belgrano, todavía no se tiene un precio de cuánto se le va a abonar a los beneficiarios de esta beca, pero eso es una información que ya vamos a ir buscando un poco más adelante. Dale, gracias.